Música Rendimos homenaje a 246 compañeros que han dedicado su vida a servir a la comunidad, que han aportado su conocimiento y experiencia para formar profesionistas competitivos, con alto sentido humano, buenos ciudadanos, conscientes de sus deberes cívicos y personas íntegras que profesan valores morales y éticos universales. Gracias por contribuir a que cada vez más jóvenes tengan acceso a los beneficios de la educación superior, a que nuestros procesos educativos se mantengan dentro de los estándares de excelencia académica. Gracias por ser promotores incondicionales de la justicia social, la equidad y el desarrollo regional. Todos estos logros que ha tenido la universidad vienen cumpliendo en forma importante uno de sus destinos, uno de los objetivos fundamentales, lograr un desarrollo integral del individuo. Y por su entrega de acuación y amor a la universidad y a la sociedad de Baja California, nuestro agradecimiento por siempre. Gracias, muchas gracias a vosotros. Cada uno de ustedes representa un pilar del quehacer institucional y una viva manifestación de los nobles valores cimarrones de calidad y excelencia. Hoy, la comunidad cimarrona les dice gracias. Gracias por los años entregados a la universidad. Porque estoy convencido que el prestigio del cual hoy gozamos se debe al trabajo que todos ustedes realizan. Gracias. 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 Gracias.